Uno de los síntomas que se da es el temblor, sí, o la pérdida de equilibrio por parte del animal. También una sudoración excesiva, el animal se moja, o sea, vamos a ser claros, digo, el animal empieza a convulsionar, sí, eso es el síntoma principal y obviamente puede desencadenar en la mortandad de ese animal. Obviamente estamos muy lejos del litoral, pero bueno, como toda alerta sanitaria tenemos que estar preparados, prevenir, y una de las medidas de prevención son estas que acabamos de mencionar. Este tipo de enfermedades se venían abordando hasta hace un par de años, al no haber casos se sacó del calendario de vacunación obligatorio. Al haber un rebrote, obviamente, el Senasa lo que hace es establecer medidas preventivas para poder dar tiempo y ganar tiempo en cuanto a la adquisición de vacunas y poder combatir esto. ¿En cuánto tiempo se estima que estaría disponible la vacuna para combatir esta enfermedad? Mira, entendemos, por los contactos que tenemos con la gente del Senasa, que se está trabajando a contrarreloj para la adquisición de vacunas y para la producción también de las mismas. Entendemos que en los próximos días ya habría disponibilidad de vacunas para poder combatir esta enfermedad. Los vectores, los mosquitos, son los que transmiten la enfermedad de los equinos a los humanos. ¿Qué recomendación tenemos que tener los humanos? Bien, primero, obviamente, el productor ganadero vive y convive generalmente con los animales. El uso de repelentes, digamos, para evitar las picaduras de mosquitos, que son uno de los posibles transmisores. Y bueno, tiene que ver también con cuidar. Yo sé que es muy difícil en la actividad ganadera cuidar y controlar la higiene, digamos, de los lugares, poder hacer las desinfecciones correspondientes. Y bueno, todo ese tipo de medidas preventivas para disminuir el riesgo. Nosotros, dentro del plan sanitario, estamos abordando y llegando a más de 140 productores que están contemplados dentro del plan sanitario. Obviamente tenemos, como mencioné anteriormente, al médico veterinario responsable del plan, el cual está en contacto con todos. Se pueden poner en contacto con él o a la oficina más cercana de Senasa. Y también, como siempre, nuestra dirección está abierta a cualquier tipo de consulta o inquietud que tengan nuestros productores ganaderos. Y bueno, siempre disponibles para poder acompañar en esta situación. La preocupación se ha dado, como dije, por ahí por esta mala interpretación. Pero bueno, como toda alerta sanitaria, obviamente es inevitable no preocuparse. Vuelvo a repetir y a transmitir esta tranquilidad. No hay ningún caso, pero bueno, obviamente hay que hacer caso a las medidas de prevención que se establecen.